Que el Señor le bendiga, amados hermanos Para mí es un privilegio enorme, verdad, venir aquí, pues, escuchar a los hermanos Cómo cuentan sus testimonios, cómo es que ellos, pues, se gozan, verdad, ahora en el Señor Y es una alegría muy grande Yo admiro a muchos hermanos que dicen, hermano, yo vine de allá Yo tenía una religión, pero hasta dentro del alma Pero mire que para el Señor no hay nada imposible, amados hermanos Cuando cantaba mi cuñada Arminia, yo, mi cuñada, la hermana que acaba de tocar con la hermana Jennifer Ella es mi cuñada Y fíjense que yo me admiro ahora en día porque Ella tocaba en la parroquia de San Pedro De San Pedro, de Lixlahuaca, Puebla Ahí cantaba ella Y tenía un gran repertorio Y ella era de aquellas que ella dijo, quizámente en su corazón dijo Yo nunca voy a venir a una iglesia cristiana Y ella ahora quizámente dijo, yo nunca voy a cantar para el Señor Y mire aquí está, cantaba la señora Cantaba los muñequitos Y ahora canta para Cristo Gloria sea al Señor para siempre Así que ahora también nosotros vamos a cantar a mi hermano Ángel Hermano Esdras, Ramos y pues yo también Que ahí estamos aprendiendo a cantar Y vamos a cantar un canto sin pérdida de tiempo Un canto que se llama Hace 10 años Dios es bueno hermano Hace 9 años yo estaba perdido Pero Dios ha sido bueno conmigo, amén Sí Señor, gloria a Jesús Gracias Señor Así hermanos y hermanos vamos a cantar un canto al Señor Que se llama Hace 10 años yo era perdido Yo no sé, hace días, hace horas, hace minutos Y si alguno que está aquí, medio nuestro, aún está perdido Hoy es su noche Señor Hace 10 años Yo era un perdido Y en el pecado Vivía yo Hace 10 años Que Jesucristo Vino a mi vida Me rescató Hace 10 años Hace 10 años Yo era un perdido Y en el pecado Vivía yo Sufrí a mis padres Sufrí a mi esposa Sufrí a mis hijos Sufría yo Pero qué gozo Pero qué gozo Vino a mi vida En una iglesia De la región Yo pasé al frente Y acerté a Cristo Cuando me hicieron Cuando me hicieron la invitación Cuando me hicieron la invitación Al sol Al sol hermano Me dicen todo El aleluya El aleluya El predicador El aleluya El aleluya El aleluya El aleluya El aleluya Pero qué gozo Pero qué gozo Vino a mi vida En una iglesia De la región Yo pasé al frente Y acerté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Yo pasé al frente Y acerté a Cristo Cuando me hicieron la invitación No me hicieron la invitación No me hicieron la invitación Y acerté a Cristo Cuando me hicieron la bendición Soy de lalesia Y acerté a Cristo Hace como cinco años Yo vine a la casa del Señor Por una invitación que me hicieron Y hasta el día de hoy aquí estoy Recuerdo ese día que me invitaron a la iglesia Yo dije no Pero no sé como que después Como que cuando empecé a venir Yo no quería faltar Y mire ese día aceptaron siete Ese día aceptaron siete Bien recuerdo yo los quince años De nuestra hermana Kenia No se me puede olvidar ese día Y un día yo miraba ese video Y me conmovía mucho Porque la escritura dice Muchos serán llamados Y pocos los escogidos Muchos de ellos no están Pero mire Que Dios yo jamás pensé que iba a tocar ese instrumento Bueno y si lo tocaba Yo también en la iglesia con mi cuñada Pero yo nunca pensé que iba a estar aquí delante De un pueblo lavado con la sangre de Jesucristo Gloria al Señor Así vamos a cantar un canto más Que se llama Jubiloso Estruendo Es un canto basado en las Sagradas Escrituras Lo más importante es nosotros cantar un canto Que vaya conforme a las Sagradas Escrituras Porque no venimos a cantarles a Renata a nadie Y si A Cristo Aleluya Gloria al Señor Júbiloso Estruendo se oía De un varón que milagros hacía A los hombres convencía Que poder de Dios tenía Todo el mundo a él volía Al enfermo iba sanando A los ciegos resucitando Conorrable como este Mi Jesús el Santo de Dios Cerca de una ciudad a la entrada Un varón ciego mendigaba Cuando yo de allí pasaba Un señor Un señor Y es que sanaba El que amó Con todo el alba Con el mundo censuró Y su vista restauró No habrá Hombre como este Mi Jesús el Santo de Dios Una madre angustiada lloraba Pues los es donde su hijo llevaba Cuando yo el calor pasaba Un señor Y es que sanaba Que clamó Con todo el alma Y es que sanaba Cuando yo el calor pasaba Cuando yo el hombre trompa Ya no deseaban, muerto había al que llamaban, a nadie Jesús llevaban. Cuando el feroz tocó, a veces el rastrón, no habrá un rico que esté, y Jesús es santo de Dios. ¡Gloria al Señor! Sí, amados hermanos, pues, vamos a dejar el tiempo, ver a nuestro hermano, quisiéramos cantar toda la noche.